Todo lo que pasa en Bogotá lo cuenta Felipe García. Seis de la mañana, 55 minutos, Colombia. Felipe García, de esta hora de la mañana, ¿qué pasa en Bogotá y Cundinamarca? Delicado, don Esteban y oyentes, lo que está pasando respecto a abusos sexuales en la capital del país. Escuchen estos casos. La Policía Metropolitana de Bogotá capturó en menos de un mes a nueve abusadores sexuales en la capital del país. Y les voy a contar cuatro de los casos más relevantes que acaban de revelar las autoridades. El primero, un hombre golpeó y abusó a una joven de 17 años en frente de su hija de seis meses. Todo esto en el sur de Bogotá. Este hombre amenazaba a la bebé y amenazaba también a la mujer que si lo denunciaba también la iba a golpear fuertemente. Finalmente esta mujer denunció a este hombre y fue capturado. El segundo caso es el de un hombre que abusaba de su hijastra, una menor de 14 años. Se escuchan, compañeros, con síndrome de Down. Amenazaba e intimidaba a esta menor de 14 años con síndrome de Down para que no le contara nada a sus familiares. Finalmente esta niña de 14 años le contó a sus familiares más cercanos lo que estaba ocurriendo. Y la policía, gracias a un actuar rápido, capturó a este delincuente. El tercer caso se trata de Edwin Mauricio Delgado, que también realizaba tocamientos a su hijastra de tres años. La mamá lo sorprendió realizándole tocamientos y el hombre golpeó a esta mujer brutalmente para que no lo denunciara. La tenía más bien bajo amenazas de muerte y le generó una incapacidad de más de 30 días después de esta golpiza que le dio a esta joven. Y el cuarto y último caso relevante de los nueve capturados a esta hora por la policía metropolitana de Bogotá. Un hombre de avanzada edad que abusaba de su nieta de 16 años, de quien tenía legalmente su custodia. La menor le contó a sus familiares quienes pusieron el caso, más bien a conocimiento de la policía metropolitana de Bogotá, quienes finalmente capturaron a este señor de avanzada edad. Todos estos casos se los estaré ampliando más adelante aquí en la calle La Manda Vás.